Santiago, la historia entre Floyd Mayweather y Conor McGregor parece no tener fin. El ex-boxeador estadounidense empezó a entrenar en la lucha libre con un campeón de la UFC, y no descartó pelear contra el irlandés, voy en serio con esto, lanzó el norteamericano. Los deportistas se enfrentaron en Las Vegas en la pelea del siglo, el 26 de agosto de 2017, y fue, Moni, quien resultó ganador en el cuadrilátero, llevándose una suma de mil millones de dólares, entre la pelea, publicidad y ganancias extras. Pero ahora, Mayweather parece que quiere darle la revancha a McGregor, esta vez en el octogonal. El ex-pugil de 41 años entrena de la mano de Tyron Woodley, campeón de peso belter de la UFC, quien lo prepara en la disciplina de artes marciales mixtas, MMA, puedo luchar en la MMA. Mi técnica de lucha no es mala, del 1 al 10, soy un 7 y podría llegar al 9. Mis golpes de puño son de 10 sobre 10 y mis patadas un 4, pero entrenaré para mejorar, señaló en conversación con el sitio web de su país TMZ Sports. Y ante esto, no descartó medirse frente al europeo, todo depende de los números que se hagan, si presentan los correctos podemos hacer que suceda, contó Mayweather sobre el dinero que se embolsaría.